Feliz regreso. Gracias. Hasta mañana. Bienvenido, Pablo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo va? Buenas tardes. Elio. Feliz regreso, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Ya nos vamos a meter de lleno, tomamos la continuidad periodística. En un rato estoy hablando con Javier Timberman por el tema Estados Unidos, diagnóstico del Fondo Monetario Internacional del agravamiento de las circunstancias de la economía en la Argentina. Más a que se queda sin trucos, apretar a los empresarios. Hoy me tocó hablar, hoy hicimos la charla con Fune de Rioja en Rivadavia, que vamos a reproducir. Y evidentemente hay una percepción, primero, de que el gobierno se ha quedado sin ideas. Si te recostás para combatir la inflación en las ideas de Kicillof y del manual de Cristina, es porque te quedaste sin nada, ¿no? Básicamente. Es más, tengo un archivo de Gabriel Rubinstein, antes, obviamente, de pasar a las filas de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, planteando cómo los controles de precios con alta inflación eran absolutamente inútiles e inviables. Un tema. Y el otro tema, bueno, ahora charlo con Durán Barba, con Luca Romero, ¿a dónde va junto por el cambio? ¿Eh? Pregunta que también te hacía, que nos hacemos todos. ¿Realmente es una cuestión de egos que se pueden frenar a la carrera? O pregunta que le he hecho a Morales, a la propia Patricia Bullrich. ¿En serio que van a seguir juntos? ¿Están dispuestas a seguir juntos? ¿A cualquier precio? Porque hay esquirlas que van quedando, ¿no? Cuando las cuestiones pasan a traducirse en relaciones personales dañadas, ya los, digamos, empieza a agravar la situación. Está muy vemente Bullrich. Desconozco si eso entiende, ella le sube el precio. Desconozco si eso se traduce en un correlato electoral o no, no lo sé. Pero no hace bien tener una disidencia y decirle a la próxima te rompo la cara. Sí, tampoco quiero caer solo sobre Bullrich. No, no, porque además... Porque en todo caso son varios los síntomas. Sí, sí, porque también es cierto que no se puede decir. Formas, claro, salvando las formas de Patricia o el exabrupto y todo lo que hay alrededor. ¿Quién lo filtró? Viste que la gente de la RETA dice que fue gente de Bullrich, la gente de Bullrich dice que fue gente de la RETA. Bueno, digo, ¿qué pasa como síntoma? ¿Qué le están diciendo a la gente? La gente en la Argentina está muy... Hay un grupito, hay un grupo o mucha gente que dice, bien, a mí me gusta, porque está queriendo algo, alguien que le diga algo fuerte. Ahora, decir algo fuerte solamente mostrando actitud alcanza. Sobre todo para cualquiera quien gane, quien sea presidente, quien llegue a ser candidato, va a necesitar de no un ejército, dos, tres ejércitos de economistas, de especialistas, para entrarle al Estado, para entrar al gobierno. Sí, también va a necesitar ideas claras, convicción y fuerza. También, obviamente. Y toma de decisión en tiempo y forma, con timing. Y reglas. Porque esta idea de que todos en una mesa nos ponemos de acuerdo y reglamos los problemas de la Argentina, parece que no funciona, porque además todos los que van están dispuestos a sacar, nunca a poner. No, ni la mesa de consenso por sí misma, pero tampoco la voluntad individual alcanza. No, no, está claro. Lo que digo es que me parece... Y menos en una construcción como Junto por el Cambio, porque está huérfana de liderazgo. Entonces, primero, además, deberían ponerse de acuerdo. Estoy de acuerdo con Patricia cuando dice, ¿hay algún problema político? Quiero debatirlo con Rodríguez Larreta. Sí, sí, claro. Debatamos, a ver, debatamos los caciques. Yo me acuerdo cuando se juntaban Horacio, María Eugenia, Mauricio, Patricia, eran cuatro o cinco en la mesa política. Decían, che, bueno... El pro. El pro. El pro. Bueno, parece que ya ni siquiera funciona eso. En todo caso, que lo hagan puertas adentro. Hay algo que se ha roto entre Bullrich y Larreta. Si hay algo que se ha roto entre Bullrich y Larreta, díganselo definitivamente a la gente del pro. Para no seguir camuflando, no sé, similitudes que no son tales. Además, ayer salieron a respaldar a Jorge Macri algunos intendentes, como Grindetti, como Ezequiel Gálido de la Barría del interior, amarillos, que empiezan a desairar también ahí alguna apuesta del propio Rodríguez Larreta. Salió inclusive alguien de Angelicia a responder a la candidatura del propio Jorge Macri, como Cristian Gribaudo. Foto que viralizó el propio Gribaudo ayer. Mientras tanto, algunos otros, como Carrió, con algún poder de cierta hazaña y algún daño, dicen, no, no, yo quiero honestidad. ¿Qué significa que no hay honestidad ahí? Entonces, quiero a Quirós. Me gustaría una continuidad de Quirós. No, por eso. Con lo cual, digamos, efectivamente hay una situación con un Rodríguez Larreta que empuja el acuerdo con Lustó, subirlo a la elección. Entonces, eso en algún punto se ve como una traición, porque quieren dejarle el bastión del gobierno del PRO de hace 16 años a otro signo político dentro de la coalición. En fin, todo eso es lo que está pasando, mientras el gobierno está aturdido, atónito. El gobierno agradece. Con sangría de reservas, con una economía que no tiene hoja de ruta, y que el fondo mismo le está advirtiendo que hay condiciones, como bien marcabas al comienzo, que se han agravado y que la Argentina requiere tomar el toro por las astas, porque de lo contrario está en una inercia muy difícil. El tema de a qué público se quieren dirigir, a quiénes le están hablando. ¿A quiénes le están hablando? No sé si fue Carlos Paña el que planteó una metáfora muy interesante que yo convalido. Que la política no se convierte en un circo sin gente, un circo sin público. Un circo que se autoabastece, dan un espectáculo para sí mismo. ¿A quién le hablan? ¿Cuál es el público objetivo? ¿A qué drama están tratando de representar, sintetizar, para en todo caso reformar? Bueno, no sé. También hay un problema allí, me parece, con el rol de Macri. Porque, ¿Macri qué es? Un primus inter pares, o en todo caso alguien que, como se plantó en la presentación del libro, alguien que dice que es bueno tenerlos todos juntos, vayan, compitan, todos los que puedan. ¿Es un perón en Puerta de Hierro, siglo XXI, a la manera pro? ¿O es alguien, cuando digo eso, digo, que a uno lo hago jugar acá, al otro lo mando a jugar a la derecha, acercate a Patricia, y yo también juego, de paso. ¿O es alguien que, verdaderamente, en casos como este, va a aportar, muchachos, serenidad, chicas, serenidad, vamos, por favor, las discusiones que tengan un cuadrilátero, una lógica. Es decir, si va a ser el ordenador. Si va a ser ordenador o va a ser parte de este desquicio. Porque tal vez él esté fogoneando cierto conflicto para ordenar al final. Exacto. Jactándose de tener una carta para poder ser. Ahora Macri unifica también al peronismo, en frente. Con lo cual eso conlleva también sus riesgos, como pasó con Cristina. Sí. En fin, veremos. Interesante. Larga tarde te queda por delante, querido Pablo. Gracias, Paulino. Hasta mañana, señor. Hasta mañana. Señoras y señores, muy, pero muy buenas tardes.